El cantante mexicano Charles Anz nos confesó cuál fue el momento más rudo por el que pasó en su carrera artística. Y aunque Charles está sumergido en la movida del hip hop, el artista reconoció que tiene una forma totalmente distinta de interpretar este género. Y es que en un principio el artista tenía un género favorito y no era precisamente el rap. Siempre me gustó mucho más el rock, siempre me gustó mucho más el skate. No sé, tenía, no me vestía hasta la fecha, no me considero que me viste de una manera muy rapera que digamos. Yo creo que sin querer nos hicimos ahí nuestro propio género dentro del género. Con respecto a sus próximos proyectos. El 6 de noviembre estreno un videoclip que se llama Me arrastró hacia el mar, grabado en San Carlos, Sonora, una playa sonora bastante bonita. Y después de esto yo me encierro del 20 de este mes al 20 de noviembre a grabar mi disco nuevo. Esperamos ya que el próximo año sí se pueda girar. Creo que por ahí se vienen unas firmas de autógrafos, ya hay varios lugares que están ofreciendo esta dinámica con todas las medidas de seguridad que se deben de tener, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto ya lo vamos a ir anunciando en nuestra plataforma ya que tengamos bien definido cómo está todo el cotorreo para que la gente se sienta segura también. Estoy empapelado y hace un mes que te besé, son cinco para las diez y tú no has llegado.